Ya amigos de LifeFactor, estamos ya acá instalados en FestiGame 2014, estamos con Rodo y con nuestro amigo Locody. ¿Cómo están chiquillos? Bien, pues yo contento acá de volver de nuevo a las pistas con LifeFactor después de un tiempo afuera de las pistas porque bueno, como la mayoría sabe, fui papá, así que... Mamá también. Así es, una experiencia increíble, un beso a mi hijo, que lo amo, Diego Cárdenas. Así que nada, vos contentos de estar de nuevo aquí con LifeFactor, tratando de retomar el ritmo y ya el tercer FestiGame consecutivo que estamos marcando presencia, ya la gente nos reconoce, así que ojalá que esta experiencia sea una experiencia ya más pulida, nosotros ya tenemos notas más objetivas y el mejor contenido para ustedes, que al final gracias a ustedes nosotros estamos acá con ya casi 50.000. 50.000 me gusta en Facebook y 20.000 suscriptores en YouTube. Así es, pues entonces el trabajo que hemos hecho durante este tiempo se está anotando gracias a ustedes, así que ojalá que disfruten con todos los pormenores que les vamos a llevar durante este FestiGame 2014. ¡Crecemos tan rápido, güey! Hoy Logo D tiene algo espectacular que contarnos, ya, así que... Sí, por mientras vamos a empezar a movernos. Y prepárense con las sorpresas de Nintendo que están preparadas para lo que vamos a mostrar aquí y adelante. Así que, nos vemos más rápido.